Mi nombre es Cristia Camila Balanzo Sarmiento. Mi nombre es Ana Vilén. Mi nombre es Silvina Daniela Rizcray. Y soy titulada por Excelencia. Bueno, la universidad me ha ayudado a encontrar o a descubrir mis verdaderas capacidades. Tener la posibilidad de poder generar mayores aptitudes a futuro para mejorar el futuro de nuestro país. El esfuerzo, la dedicación. Si uno quiere hacerlo, puede ponerle todo el empeño y el esfuerzo y lo va a lograr. No te puedes dar por vencido a pesar de los obstáculos que se te presentan. Siempre va a haber una luz al final del camino. Cada una vale mucho. No te rindas. Eres fuerte, eres capaz. Puedes conseguir todo lo que te propongas con perseverancia. No te rindas. En todas partes. T habe ichrado. Tотри a ti. Chau.